¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué hay? Soy GabyLan y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la validez está... ¡Al gusto! Y bienvenidos al nuevo vídeo del canal, gente En el día de hoy estamos en un nuevo vídeo del canal ¿Estamos en qué estamos hoy? En una videoreacción ¿Es la primera videoreacción que vemos con Laura, me parece? No, la de... la segunda Vi la de Elrec También, sí, bueno, que fue la más famosa del canal Sí, sí, bueno, un éxito La segunda, la segunda Y tengo que deciros que la verdad es que hemos hecho muchas videoreacciones Y mucha gente nos pasa vídeos y todo eso La mayoría son vídeos virales que a lo mejor ya he visto y todo eso Y no tiene gracia hacer una videoreacción de un vídeo que ya he visto, ¿no? Claro Entonces, mi amigo Creepy me mandó el otro día un mensaje Diciéndome que me mirara este vídeo, ¿no? Y vi el título y vi la cobra taca-taca Y digo, ¿qué cojones puede ser esto? Y claro, le pregunté Oye, ¿esto no será lo de la picadura de la cobra, ok? No, digo, a lo mejor es esto, no sé qué Porque ya lo he visto Dice, no, 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 tú míratelo No sé qué, no sé cuánto Y ya verás qué risa Es una videoreacción de esto Digo, vamos a hacer una videoreacción Vamos a ver qué tal Digo, vamos a traer a Laura Porque hacía tiempo que no la traíamos Y le pasa ya que estamos aquí Pues que estamos haciendo vídeos para el canal y todo eso Pues ya le pasa, pues Bueno, si la veis con una camiseta de color Ya entenderéis el por qué, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver ¿Tú qué esperas? ¿Qué nos van a traer? Cualquier cosa Cualquier cosa ¿Qué nos han traído? De todo, ¿no? Es que sí, es que a mí me molan un montón esas cosas Porque puede pasar de todo No sabes lo que te va a pasar Y simplemente tienes que ver y reírte O comentar o decir Se te va la plafa Total, sí Va a estar curioso Porque va a estar curioso Pero, no sé, tengo miedo Yo estoy contigo Vale, vale Tengo más miedo entonces Qué malo Pues nada, chicos Que vayamos con la videoreacción Vamos con ella Yo no, te estoy preguntando Vamos con ella Vamos con ella Let's go A ver, pues comenzamos Atención a todo el mundo Hay que tener mucho cuidado Se ha escapado una cobra Una cobra asesina Que te puede matar Es una cobra muy peligrosa Tenemos que tener cuidado Pero yo la voy a coger Esa cobra se llama La cobra taca-taca Taca, taca-taca Esa cobra taca-taca Una cobra asesina Se ha escapado de una piscina Sí, taca-taca-taca Es una cobra asesina Y se ha escapado de una piscina Yo la voy a matar Esa cobra no se va a escapar que se bacha con el dinero bueno, bueno, bueno que se emociona el caipetín de la mujer es lo mejor toma, ya con mucha rima voy a coger no se va a escapar esa cobra va a morir va a morir ya va a morir, va a morir ya es como un rima vamos madre por la raza que pena de gente vosotros conocéis la palabra puto amo pues este pavo aparece en su foto con el caipetín en la mano con el este de la alborinosa aquí en la cabeza es que aparece la foto al lado de la definición puto amo que se que no está pero yo lo pongo por él porque es que Dios mío que putísimo amo taca, taca, taca la cobra, taca, taca se ha caído, se debe dar una piscina madre mía por favor el momentazo cuando el que pone ahí a cantar inglés el inglés, eh, lo da todo lo da todo ahí con la rima bueno, bueno, bueno se le ha ido mucho que te ha parecido un genio un genio yo no esperaba esto para nada yo tampoco encima ahí con el, con el, con el, con el, con el, con el, con el aycatei sabes, haciendo el zoom el zoom este manual, ¿sabes? va haciendo el zoom y se ve como va acercando la pantalla un genio increíble un genio del rap de la rima de todo de tu que nota le pone sobresaliente le ha probado del 9 al 10 del 9 al 10 del 9 al 10 porque sobresaliente 1 y medio jajaja pues ya está pues nada, yo sinceramente me he quedado flipando esto yo no he estado hecho clave o me río o me quedo así es que no, no podía estimular nada o sea, no podía hacer nada es que porque ha sido se ha escapado una cobra así que yo digo madre mía la cobra es la piscina sabes de la piscina wow o sea, hacía tiempo que no te le habíamos tenido vídeo de reacción así de este tipo y yo me he quedado bastante loco flipante todo ¿te ha gustado? me ha molado me ha molado me ha molado me ha molado pues nada un abrazo a todos chicos y nos vemos en más vídeos espero que os haya gustado que os lo hayáis pasado bien porque que no servía con este vídeo porque vamos impresionante a ver ya sabéis tenéis botón de like para todo lo que queráis un abrazo a todos y nos vemos en más vídeos hasta la próxima chao la cobra taca taca la cobra taca taca ha ha ha